mis amigos mis amigos mis amigos qué tal qué tal cómo están todos ustedes señores este bienvenidos sean todos ustedes una vez más nosotros vivimos en un país donde se dice que un escándalo tapa el otro donde una una bullita un asunto tapa la otra pero yo quiero mostrarle a ustedes este vídeo y yo quiero ver si ustedes 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 yo sé que ustedes se acuerdan de esto porque eso todavía está en en palestra y mira yo quiero agradecerle a los muchachos de s y n sigue a darle crédito a ellos s y n noticias ya que nosotros estamos este vídeo nosotros se nos facilitó de esa plataforma saludos bendiciones para todos muchas bendiciones no hay lugar más alto que estar los pies de cristo vengo a decirte no hay un lugar más alto y más grande que estar a los pies de cristo el salmita dijo prefiero ser juzgado por dios y no por los hombres en una ocasión alrededor de cinco años a seis años yo le falle a dios le falle al señor y dije no quiero seguir predicando no quiero congregarme le comenté a mi esposa ese ese acto pecaminoso pero solamente me quedó una sola acción de ir otra vez a los brazos y a los pies del señor a humillarme de su presencia pedile perdón y quiero decirte él en su palabra me dijo aunque el pecado haya sido rojo como el carnesir yo lo haré blanco como la blanca lana yo te perdono porque no fui a la cruz para juzgarte ni condenarte sino que fui a la cruz para decir consumado es todo está consumado yo te perdono este tipo casi casi me me convence me convence por su manera de hablar por su manera de decir las cosas este hoy salió 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 algo y es que el pastor evangélico joan manuel castillo joan manuel castillo ortega es acusado de violación sexual a varias niñas en una iglesia de los acarizos y fue enviado a la cárcel de najayo hombres para cumplir prisión preventiva ya ustedes saben el hombre está adentro está en la camiona como dicen por ahí la jueza cecilia toribio de la oficina de atención permanente de santo domingo oeste le dictó una medida de coerción este lunes una de las víctimas una menor de 12 años según el ministerio público acusado de acusando a esta niña de 8 años perdón la niña lo acusó a él ya que la manoseaba cuando la niña iba a su casa a jugar con una de sus hijas abusador coño en que castillo ortega fue acusado inicialmente de violar sexualmente a dos hermanitas en el sótano de la iglesia de la congregación donde donde estas asistían mientras se desempeñaba como pastor de la iglesia en el municipio de los acarizos en los acarizos provincia santo domingo y la semana pasada el ministerio público asumió tres querellas más de parientes de menores de edad yo había dicho que este señor le iban a ir saliendo más a más querella más querella de menores más víctimas a medida que va pasando el tiempo le van saliendo más esta víctima viven en una incertidumbre y un terror algunas de las víctimas han denunciado que eran abusadas en el sótano de la iglesia vuelvo y digo detalles de la acusación en el primer relato de una de las víctimas de 12 años y cuyo nombre se omite tú sabes por motivos de por motivos legales que cuando ella tenía ocho años el imputado la agredía sexualmente la tocaba al tocarla con sus manos tú sabes en declaración de las niñas del adolescente asegura que no había que no había denunciado porque le daba vergüenza muchas veces a las niñas le da vergüenza cambian totalmente y otras veces que el fulano la tiende a amenazarla dicen también que la menor indicó que el encargado aprovechaba perdón el encartado aprovechaba en los momentos en que iba a su casa a jugar con una de sus hijas y allí la manoseaba asegura que el hecho ocurrió varias veces y que en una ocasión el imputado llegó a mostrarle sus partes íntimas pero ella salió a salvar con de la vivienda sabía recorría al asunto el problemita que estaba pasando por el mismo proceso a la segunda víctima ya sea de otra de las niñas la segunda víctima ya tiene 17 años y señaló que castillo ortega aprovechaba para tocarlas mientras los pasillos de la iglesia donde no hay cámara que pudieran captar el hecho dijo que todo inició cuando ella tenía 12 años y que el imputado aprovechaba momentos momentos antes de iniciar el culto y cuando asistía a ensayos yo 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 me estoy me estoy distorsionando un poco debido a que yo estoy leyendo estos señores yo estoy leyendo pero yo me estoy incomodando ese es el asunto tal vez ustedes sienten que yo no estoy leyendo bien que yo me estoy incomodando con lo que estoy leyendo porque acuérdense que al principio dije que este tipo casi casi por su manera de hablar por su manera de decir las cosas yo dije yo estaba diciendo que casi me convence lo que pasa es que esta gente tiene un don de convencimiento acostumbran a decirle a sus seguidores a su feligreses a su gente que ellos a no dios me dijo que hiciéramos esto que te diera esto que hiciera esto contigo dios me lo pidió y me dijo que te buscar siempre vienen con una maldita muela siempre vienen con una maldita historia entonces terminan haciéndole daño a su propia gente aparte de que les quitan todos los chelitos que le quitan todo dinero terminan haciéndole daño no se conforman con quitarle el dinero a los papás a los tontos que van donde ellos a llevarle a creer en toda la historia que ellos le venden no se conforman con eso sino que también vienen y le hacen el daño a los niños voy a seguir leyendo en tanto que dice doraliza suero frías quien actualmente es más ya mayor de edad denunció que cuando tenía siete años de edad este la acosaba y que le mostraba su parte íntima también a ésta y esta vaina se masturbaba delante de ella y a cambio de chocolate para que no dijera nada se recuerda que el caso judicial en contra del pastor inició cuando la madre de dos menores denunció que castillo ortega abusaba de su vástago de proceso que su en que su momento fue penalizado por el tribunal con una garantía económica de 50 mil pesos presentación periódica e impedimento de salida del país este cuando es que la gente van a despertar cuando que esta gente van a despertar de dejar de estar creyéndole tanto a esta gente a estos sinvergüenza oye allá hay más pastores que iglesia ahora mismo porque todo eso se ha convertido en un negocio entonces son tan 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 bárbaro que no se conforman ok usted quiere llevar la palabra de la palabra así llévesela pero no se aproveche de ello tan desde una manera tan 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 a la clara bueno ojalá y ojalá y los presos los presos le hagan su favor lo atiendan a él como tienen que atenderlo darle lo de él por abusador también quiero decirle otra cosa quiero decir otra cosa y es que salió otro casito a relucir igualito que este casimente hay que esperar a ver cuántas cosas más van a salir al aire y es que hubo otro 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 señor otro 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 pastor así mi mito que fue apresado ya que fue denunciado en la provincia de la alta gracia este es otro ya específicamente en el sector villa provincia en el sector en el sector el cerro de higüen por alegadamente violación sexual a la víctima fue asistida en el departamento de ambi en la alta gracia por la encargada y segundo teniente la licenciada jennifer gómez fernández y son tan tan ustedes ven como estaba hablando el que les mostré anteriormente miren este para que ustedes vean la inocencia la tranquilidad de ellos lo tan buena gente que son ellos miren miren aquí miren por favor no ahora ahora tranquilo tranquilo miren miren vito manuel quiero verla si para que atrás abajo y arriba solo ahora no 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 tranquilo aquí al quemar por favor sube de aquí por favor miren oye mientras más pero mira ayúdame pero siéntate mi amor siéntate mira cómo siento no tranquilo no tranquilo no yo no puedo llévate de mí miren yo le suplico que hay mucho sed en otro vehículo por favor dominicana donde quiera tiene un pastor dominicana donde quiera de una iglesia donde quiera hay una vaina donde quiera hay uno de estos que lo que está haciendo bulla y quitándole dinero a la gente a los inocentes a los tontos me perdonan y donde quiera están engañando gente miren todavía como está la gente que llévenlo adentro que lléven si ese hombre mira con la seguridad que está hablando el policía no no que lo monten ahí atrás se está acusado de violación que lo monten atrás que la gente lo vea grave lo dice él porque está aparentemente está seguro de lo que está diciendo el policía aparentemente hay un señor aquí que pone un comentario que hace un comentario dice que hasta que no se demuestre la culpabilidad por lo cual las restan deben de tener más respeto porque si al final es inocente están poniendo su dignidad por el suelo y llevándolo así llevándolo así de esa manera en la parte de atrás del vehículo donde lo llevan y no estoy defendiendo dice él pero considero que lo justo era llevarlo dentro y si hubiese sido un narco lo llevarían dentro con el aire full en cierto modo si tienes razón si es narco si es violador si le quitó la vida a alguien vamos a llevarlo atrás y vamos a que lo vean que todo el mundo lo vea que sepa por qué lo llevan no sé tal vez en el caso de este señor tal vez sea verdad lo que están diciendo ya que veo el policía como que está muy seguro de lo que está diciendo y de por qué lo está llevando no se maltrató ni nada de eso simplemente lo están llevando ahí detrás a los policía a los perdón a los pastores que dejen de que dejen que traten de ser más respetuoso con su gente a los pastores voy a hacer así vean los pastores porque donde quiera un pastor cualquier pastor allá cualquier es para todos ustedes se sabe de tres párrafos de la biblia y ya el pastor si yo un día se me mete una vana y quisiera buscar dinero rápido agarro me pongo aquí ya eso pastor hay que tener más cuidado ya que depurar más esta gente hay que estar más pendiente de ellos hay que estar más pendiente de ellos porque están haciendo muchos años muchos años y van a seguir apareciendo ojalá ya ese señor ese último que yo mostré ahora este voy a estar un poquito más pendiente de los de los del caso de este señor vamos a darle seguimiento y esperar a ver qué va a pasar que van a arrojar las investigaciones de ya que cuando viene a ver hay más más tela por donde cortar por ahí con ese porque que se aprovechan se aprovechan de la nobleza a sí mismo se aprovechan de la nobleza como digo una cosa digo la otra este en estos días en estos días he estado mirando que todo el mundo le ha caído encima a dar yanqui que quiero aclarar un punto a mi entender a mi entender mira yo he visto a este señor a casa blanca es reventando a dar yanqui que porque porque millonario porque tiene esto tiene el otro que este otra gente mira por ayer lo digo vengo al tema porque ayer yo escuché escuché hasta un una canción que sacaron por ahí un dembow tirándole a dar yanqui porque porque está en la religión dar yanqui la fortuna de este muchacho si la entre los entre los 50 millones de dólares este que tiene que cobrar que no tiene que cobrar señores están cobrando 70 y perdón 170 dólares 169 dólares por la entrada un ticket que vía y pi están cobrando 100 por otro otro área donde ellos van oye no es dar yanqui yo quiero que la gente entienda eso no es dar yanqui que tiene que ver con eso solamente lo misionan a él porque a él es que hay que hacerle daño entiende a él es que hay que hacerle daño y a él es que hay que misionar señores dar yanqui no organiza eso a él es un invitado como tres personas más que van con él entienden esas tres personas que van con él me imagino que hay que pagarle algo o que hay que darle algo no está bien que cobren no está bien que cobren yo le voy a hacer un aclarando a ustedes a mi entender no está bien que cobren quedar yanqui cobre queda que los otros que cobren porque por la palabra de dios no se puede cobrar este dar yanqui y su y su otro invitado que van cuando viene a ver que va de invitado de dar yanqui no y no los otros cuando viene a ver que va de invitado cobran 169 dólares por un ticket por una entrada ahora es bueno que sepan que el local que por lo general es un estadio una una un local grande donde cabe mucha gente ese local hay que pagarlo señores hay que pagarlo a los dueños del local a la ciudad donde ellos van o sea al ayuntamiento a los gobernadores hay que pagarle señores hay que pagarle a un equipo que va a llevar el sonido hay que pagarle a los que mueven y quitan un cable hay que pagarle a este hay que pagarle a que y eso no se le va a pagar con palabras de dios hay que pagarle con billete porque esa gente están aparte de todo eso los sonidos que las luces color y di que la todo eso hay que pagarlo oyeron y dar yanqui no puede coger un ejemplo de su dinero para pagarlo los otros otros tres que van ellos no van a coger hay que entender eso y esos locales son caros hace un tiempo atrás debe quedar yanqui está cobrando 170 dólares no yo hubo uno que vino aquí hace un tiempo atrás ahí al al tiri garden a un concierto uno de ellos a cantar y se estaban cobrando 200 billetes 200 dólares por 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 un por concierto por entrada por ticket hay otros que cobran más hay otros que cobran menos depende local depende lo que le vayan a cobrar a ellos porque si le cobran una cantidad grande por la renta de un local hay que hay que entonces hay que saber lo que se le va a cobrar a la gente han mencionado de héctor han hablado de azúcar de héctor de fade que héctor de fade no cobra que dejó todo que por aquí que por allí que no cobra por entrada que viene oigan cuando esa gente no cobran por entrada no cobran por entrada si está bien todo muy bonito no te van a cobrar por una entrada pero donde quiera donde quiera en esos estadios donde yo van donde quiera hay una hay una una caja que dice donaciones donaciones hasta en la puerta del baño te ponen una dice donaciones llega un momento que si tú en esta no da en esta caja que está aquí va a tener que dar la que está más adelante porque donde quiera te van a decir oye para donaciones no te están cobrando la entrada pero tú tienes que dejar algo como quiera ahí dentro sea que de toda manera de una manera u otra tiene que dejar para que paguen el local dar yankee no está cobrando dinero 170 dólares por eso lo está cobrando quien los organizadores porque hay que pagar un local porque hay que pagar esto que hay que pagar el otro cuando esa gente van a hacer sus presentaciones y lo que tiene que ver con la música con la discografía como dicen de la revista de dar yankee su música ya eso es otro otra cosa si él quiere deja de ganarle dinero a eso si quiere el dinero que le den los vídeos de él lo dona lo da se lo da al equipo de un musical que tenía anteriormente esa gente todavía me imagino que estarán buscando trabajo por ahí una cosa o la otra lo que hay es que dar yankee no está cobrando 170 dólares por entrada quien le está cobrando ese dinero son los organizadores me dieron son los organizadores en todo en todos lados yo veo que sale la cara de dar yankee no si dar yankee por ser más conocido lo ponen ahí adelante pero van más personas con él van tres fulano más que se me no pude buscar el nombre de ellos pero son no es como la gente lo está pintando lo están reventando al chavaco lo están atacando muchísimo pero no es como ustedes piensan no es como la gente como mucha gente le está metiendo en la cabeza a los de allá afuera que dar yankee está cobrando dar yankee no está cobrando todo ese dinero señores este yo quiero pedirle a ustedes también aparte de eso que se suscriban a mi canal el yankee tv show suscríbanse comenten comenten acerca de lo que yo estoy hablando de que tiene que ver con dar yankee que esté de acuerdo con lo que yo y el que no estoy de acuerdo también como mira yo no estoy de acuerdo con esto con aquello bla 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 pero este es bueno que se entienda es bueno que se entienda cuando usted va para para una actividad usted sabe usted tiene que rentar un local y todo eso cuesta mucho billete mucho 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 muchos dólares por eso que están cobrando todo eso vuelvo y le digo esto le falta esto le falta cuando van a presentación y cosas no cobra nada no cobra entrada no cobra no cobra ni un vellón como dicen pero donde quiera hay una caja que dice tiene que ser donaciones donaciones por aquí donaciones pero si usted quiere donar quiere donar quiere donar y en un auto va a tener que poner algo y así es donde ellos se llevan su dinero también que no tiene nada si esto le falta de si usted va va a buscar el network así que se llama de esa persona de esto le falta de network le va a salir cuánto tiene usted buscar de dar yankee le va a salir qué cuánto tiene cada persona dice lo que tiene por eso es lo que ellos declaran mi gente yo soy sandy el yankee el yankee del yankee yankee tv show comenten suscríbanse a mi canal este será hasta la próxima que el señor me lo bendiga a los pastores a los pastores que dejen de estar haciendo tollo y van y dejen de estar agarrando muchachitas que eso eso a ustedes le va a salir va a salir un papá de un muchacho de eso ustedes van a tener un problema muy feo ya ustedes saben mi gente hasta la próxima bye y